Ricardo Vitella, Ricardo, buenos días. ¿Qué tal mi Paco? ¿Cómo están? Buenos días, gusto saludarlos. Habrá algunas movilizaciones en diferentes puntos de la Ciudad de México. El Frente por la Defensa de los Pueblos y Originarios de Anáhuac van a estar exactamente en la zona del Periférico Sur, en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, muy cerca de la avenida Luis Cabrera. Y bueno, hay que tener precaución porque en cualquier momento pueden presentarse durante el día y hacer algunos bloqueos sobre el lateral y quizá también en los carriles centrales hay que tomarlo en cuenta, mi estimado Paco. Y por otro lado, en diferentes puntos de la Ciudad Norte, Sur, Oriente y Poniente habrá personalidades o gente que integra la Organización contra el Cáncer que se manifestarán en diferentes hospitales o clínicas o laboratorios. Hasta el momento no han dicho las direcciones exactas, pero también eso será durante el día. Hay que estar muy atentos en Imagen Televisión, en donde les daremos los detalles cuando se empiecen a manifestar estas movilizaciones. Paco, es lo que tenemos esta mañana de martes aquí en la capital del país, una mañana fresca y con brisa en algunos puntos de la Ciudad de México. Ricardo, muchísimas gracias y buenos días. Fuerte abrazo. Un abrazo, buenos días. Buenos días, Atalo. Gracias. Hasta luego, Paco.